Mi opinión, obviamente, y no es de ahora, celebro que ahora haya una ley ya con media sanción, pero mi opinión desde cuando era ministro es que legalizar el aborto tenía todas ventajas y ninguna desventaja. En primer término, hoy, como está la ley, penalizando, convirtiéndolo en un delito, no sirve para nada. O sí, si ustedes quieren, sirve. Sirve para que tengan consecuencias, porque se hacen mal, para que haya enfermedad, para que haya muerte, para que haya un mercado clandestino, para que las más pobres sufran más, porque esto claramente no es lo mismo el aborto de una pobre, de una rica, se hace de distintas maneras, necesita seguridad. No haya tal que las causas por las cuales estoy a favor son porque disminuye la mortalidad materna, disminuye la mortalidad infantil, disminuye un proceso de aborto, cuando hay una ucasa empiezan a disminuir. Diminuye la mortalidad infantil, ¿por qué? Porque las madres que se mueren, las madres que se mueren por aborto, hay mamás que ya tienen hijos, se demuestra que esos hijos tienen una posibilidad de sobrevida entre 5 y 50 veces menor antes de llegar a los 5 años que el resto. Es decir, por todos lados del punto de vista sanitario, no digamos por la derecha, que también lo opino, y porque además es lo que hace el mundo, no es una cosa que estamos intentando ganar. El mundo hace esto, solamente en la urgencia y en los países de América Latina, que a su vez es el continente que tiene más represión con respecto a la legalización y tiene más aborto, con lo cual, claramente, las medidas restrictivas y la represión no sirven para nada, salvo para generar más muerte, más enfermedad, más aborto seguro, y más consecuencias para la mujer.